¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T SPT 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T 1-2? ¿Qué es lo que se ha hecho con el C&T 1-2? Y por eso, el 48E y el 48E, el 48E y el 48E, el 48E y el 48E y el 48E. El 48E y 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 el 48E Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.